Comenzó. Aquí tenemos lo mejor de la pelea. Le alcanzó para una igualdad, de acuerdo a nuestra óptica. Un buen cross. En el primer asalto, Alvarenga sorprende de entrada con esa derecha boleada. Un buen boleado. Marcándole a Blanco que no le iba a hacer fácil la noche. Buen combate. Blanco tiró más manos en el segundo. Y esa combinación de izquierda arriba, derecha abajo. Con otro derechazo boleado. Marcó para nosotros una vuelta en favor del boxeador de Pigüe. Muy bueno. Fallo del combate. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Carlos Villegas, 39 a 37. Tarjeta del señor Gabriel Maciel, 39 a 37. Tarjeta del señor Osvaldo Sequeiros, 39 a 37. En fallo unánime. Es ganador por puntos, el Alfredo de Pigüe. ¡Alfredo Blanco! Dos peleas después. Alfredo Blanco. Vuelve a sonreír. Ganó Alfri. Pelea cerrada. Dura prueba. Dura prueba. Le alcanzó, pero a tomar notas y la expectativa es volver a cruzar la frontera. ¡Gracias!